Aquí estamos con un nuevo video para el canal y lo que va a consistir en este video es una broma, como vieron en el titulo, se llama, le puse así, la broma inexplicable, porque ahorita está haciendo sol y no hay nubes negras para que lluevan, está todo despejado y lo que consiste es que aquí hay una más, aquí está la paja, ahí está recorriendo todo. Y ahí hay hoyos, entonces ahí metimos la manguera para que salga agua allá, Justin, mi amigo Justin que está ahí, le va a enseñar cómo caer el agua, así que abrí la paja. Bien, les voy a mostrar ahorita. Así, ¿vieron? Ahí se ve, ahí se ve el agua, ahí ya la vieron. Bueno, ahora cerrarla porque estamos gastando agua. Entonces vamos a esperar que pase gente ahorita, porque van a ver su reacción para que, van a hacer su reacción para que vean. Y tal vez se rean o no sé, ahorita vamos a hacer un corte. Bueno, no viene gente ahorita, así que vamos a hacer un corte después, le avisamos. Bueno, vamos a hacer un corte ahorita. Amigos, ahí viene uno, ya se está acercando, así que voy a poner la cámara. Ojalá que no me vea, ya viene cerca, ya viene cerca. Le voy a poner, la voy a poner aquí. Abre, abre. Amigos, no sé si se vio, pero... Sí, cérrala, cérrala. Yo creo que sí se vio bien, yo no sé, pero la niña vio. Bueno, vamos a ver si pasa más gente. El señor que pasó, no nos dio tiempo para grabarlo, porque este, no, abrió la paja. Abrió la paja, pero muy tarde. Oh, mirá, fíjate, no la habrá. Ahí viene una señora. Voy a hacer un corte rápido, para que cuando venga más cerca, sigamos con el video. Chico, ahí viene la señora, ahí viene la señora. Amigos, amigos, yo creo que miro a la señora. Ya yo, cérrala, cérrala. Yo quiero que sí se mire bien en la cámara, con la que se había mirado bien. Ahí viene otra señora. Cérrala, Iskín, sí. Cérrala, cérrala. Vamos a hacer un corte, porque la señora viene un poco rápido. No quiero hacer tantos cortes, porque... Esta es la última y ya terminamos el video, porque no quiero que sean tantos cortes feos. Vamos a hacer un corte. Amigos, viene así, está abriendo. ¡Ay, eso tiene, llevo la suaya! ¡Suaya! ¡No, no, no se vio bien! Cérrala. Bien, aquí terminamos el video. ¡Gracias!